Llegamos, llegamos, muy buena Anduin, muy buena, uy que buena, uy que llego, uy que llego, uy que llego, ostia están jodidos, están jodidos, están jodidos, están jodidos, están jodidísimos, están jodidísimos, vamos a llenar esto de torretas Vale, vale, lo que he comentado antes de las torretas macho, que risas macho, que bueno Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a jugarnos una partida muy especial en Heroes of the Storm Ya que como muchos sabréis hace cosas de hace 10 días que metieron un rework a Gathlowe, que por los que no lo sabéis es mi héroe favorito de Heroes of the Storm Entonces lo que vamos a hacer es jugarnos una partida, lo que voy a hacer también es pillarme uno de los aspectos, de los tres aspectos que sacaron con la nueva actualización Antes de jugarnos la partida os voy a comentar un poco los cambios que le han hecho Y bueno, le han metido, ya os digo, han metido, básicamente son los colores Yo realmente, los que más me han gustado han sido el azul y el naranja Sí, yo diría que es naranja, vale, el rojo es el que menos la atención me ha llamado Entonces he barajado primero la opción azul, pero creo que al final me voy a pillar la versión en naranja, vale Entonces nos vamos a pillar esto Vale, realmente tengo un montón de skills, bueno, realmente ya no nos quedan muchas skills, pero si os fijáis tengo 374 cofres O sea, esto lo estoy esperando para poder abrirlo en un directo que tengo pensado hacer cuando llegue a 400, vale Cuando llegue a 400 me gustaría básicamente tirarme un día entero abriendo cofres y jugando a Heroes of the Storm Haré una especie de especial, vale, para la gente que... no sé si hay gente todavía en el canal que me sigue aún por Heroes of the Storm Yo creo que sí, la última vez que lo pregunté había bastantes que me lo dijeron Es más, que hace dos días os comenté que quería subir Heroes of the Storm Y ayer subí campos de batalla y hay alguien que me dijo, hey tío, ¿dónde está el vídeo de Heroes of the Storm? Vale, entonces lo que vamos a hacer es pillarnos... Vamos a ponernos ya la skin nueva que hemos pillado Y os voy a pasar a comentar un poco las habilidades, vale Realmente yo me he jugado, desde que hicieron la reward me he jugado dos partidas con Gatlow Y sí que es un poco... a ver, fijaros que yo Gatlow es el que tengo ya casi... lo de con nivel 93 Entonces es básicamente el héroe que más he probado en el juego Entonces yo os podría decir que sí que he notado bastantes cambios en cuanto a la utilización del héroe, vale Cosas que sí que me gustan y hay otras cosas que por ejemplo no me gustan Por ejemplo a mí el láser mortal lo que han hecho ahora es... Básicamente cuando el momento que te pones a tirar el láser mortal No te da el movimiento que tenía antes, es más corto Hay cosas que yo lo veo que lo han hecho bastante mejor Y hay otras cosas que bueno, que he notado que lo han nerfeado un poquillo, vale Entonces bueno, para los que conozcáis poco a este héroe Básicamente lo que a mí más me gusta con este héroe es el tema de las torretas Ahora veremos que en las habilidades que básicamente han cambiado La mitad de las habilidades la han cambiado por total O sea, lo han hecho un reward pero vamos, de arriba a abajo Vale, las torretas de cohetes Construyes una torreta que inflige 36 puntos de daño y dura 15 segundos Las torretas dan prioridad al héroe enemigo más cercano cuando se acaban de construir, vale Tenemos láser mortal, tiempo de reutilización cada 8 segundos Tras 0,65 segundos inflige 174 de daño a los enemigos en una línea Y te curas un 25% de daño infligido Esta curación aumenta a un 75% contra héroes enemigos Esto es brutal, lo que le han metido al tema del láser mortal Es que realmente nos vamos a poder ir curando con el láser, vale O sea, y... Ya os digo, a mí no me ha gustado que no... A mí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho quedarme quieto en un arbusto con el puto láser Preparado para cuando pasase meterle Y a más de uno y a más de dos me lo he cargado así Pero bueno, ya os digo, le han hecho unos cambios que... Que bueno, yo supongo que serán para bien La cosa es volver a intentar acostumbrarse al héroe, pero bueno La carga de Spodium, tiempo de reutilización 12 segundos Colocas una bomba que inflige 155 de daño a los enemigos dentro del área seleccionada Tras 1,25 segundos Además, los enemigos golpeados quedan aturdidos durante un segundo Vale, el tema del reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Regeneras un... Uno de chatarra cada 4 segundos Las torretas de cohetes destruidos sueltan un uno de chatarra que puedes recoger, vale Cada vez que se destruyan, tanto porque se han roto como cuando nosotros los destruyamos Pues iremos cogiendo uno de chatarra Vale, activalo para destruir la torreta de cohetes seleccionada Vale, el Robo Gublin Como ya sabréis a mí esto Realmente estas son las dos habilidades heroicas Yo la Gravibomba me la usaba cuando empecé a jugar el héroe Pero es que yo de toda la vida le he visto mucho más utilidad el Robo Gublin O yo por lo menos lo he visto mejor para... A la hora de jugar realmente como a mí me gustaba Que muchas veces con Galdowe era ir a una línea Tirarle las torretas, tirarle la línea Y muchas veces no cooperaba mucho con el equipo Hay otra gente que sí le gusta mucho más cooperar A ver, no quiero decir que a mí me guste jugar solo, vale Con Galdowe, pero sí que es verdad que Sobre todo los primeros 10 minutos de partida Así que me gusta ir a mi bola, en mi línea, limpiando y demás Vale, vamos a cancelar aquí De momento quiero jugar solo Vale, lo que estaba comentando Esto es lo que a mí más me gusta coger, vale Actívalo para volverse imparable durante 1,5 segundos Y pasivo, los ataques básicos Inflige 80 puntos de daño adicional A lo largo de 5 segundos Este efecto se acumulará hasta un máximo de 3 veces Yo, ya os digo, he jugado dos partidas Y voy a hacerme una build Realmente he estado viendo Hay una build de láser, creo que se llama Que creo que está bastante bien Pero creo que voy a jugar esta partida a mi modo, vale Y con habilidades que quiero ir probando Vale, entonces yo la grabí bomba Tiempo de reutilización cada 60 segundos Tras una demora de 1,5 Atraes a los enemigos hacia el centro de un área Y les inflige 220 puntos de daño Tus habilidades básicas infligen 30% más de daño Durante 5 segundos Tras lanzar grabí bomba a 3.000 Ya os digo, yo soy muy fiel al robo-gubling Sí que es verdad que ya os digo Si muchas veces vais en equipo y demás Pues la grabí bomba no va mal Pero ya os digo, yo voy a ir probando el robo-gubling Y en cuanto a talentos Aquí no me quiero enrollar tampoco mucho Básicamente os voy a ir contando Lo que yo voy a ir cogiendo, vale Por ejemplo, en nivel 1 vamos a coger Caza mayor, vale Golpear al héroe, mercenarios y monstruos Aumenta la chatarra Y caza mayor aumenta 2 La chatarra máxima Infligir daño con ataques básicos Aeros, enemigos, mercenarios y monstruos Reduce 2 segundos el tiempo de reutilización De reducir, reutilizar o reciclar Básicamente pues cuanto más hostias vayamos dando Pues antes tendremos para poder reutilizar La caza mayor Y la caza mayor Reutilizar el tema de la chatarra En nivel 2 Vamos a cogernos la resistencia Que dice Los láser mortal carga y de explodium Infligen daño adicional Y los héroes golpeados por láser mortal o carga de explodium Sufren un 2% de salud máxima Como daño adicional Y nos curamos un 150% del daño infligido ¿Vale? Básicamente nos... Es que es mucho Es que te curas un 150% del daño que hagamos Voy a intentar también, os digo Intentar ir haciéndonos también el tema de De las torretas A mi las torretas es lo que más me gusta realmente Con el Gallowe Ahora los comentaré No me quiero adelantar Porque eso está en niveles superiores Pero ahora os comentaré Vale, en nivel 7 Vamos a cogernos La fusión goblin ¿Vale? Que genera estrés de chatarra Por cada héroe golpeado con láser mortal Ahora os comentaré A ver, realmente he dicho que quiero hacerme una build De torretas Pero también quiero ir aprovechando bastante El tema de la curación con el láser ¿Vale? Por eso me voy a coger seguramente Esta habilidad En el 10 como ya he comentado Voy a Voy a coger robo goblin Vale En el nivel 13 Tenemos Aquí no me acuerdo cual iba a cogerme ¿Vale? Vale, sí Las esquemas Los esquemas superiores Que las torretas de cohetes Atacan a múltiples enemigos Este realmente era una habilidad Ya que tenía Del Gallowe al original Las torretas de cohetes Atacan un máximo de dos enemigos adicionales Pero les infliges un 70% Les infliges un 70% de daño ¿Vale? Realmente estamos perdiendo un 25% Que le hacemos de daño Pero bueno Realmente ahora atacan a dos enemigos Que eso está bastante O sea, dos enemigos adicionales Además tienen un 50% más De alcance de ataque básico ¿Vale? Realmente ya el El alcance que van a tener las torretas Van a ser el doble Y eso me parece a mí bastante Me parece bastante bueno Porque muchas veces Lo que pasa con las torretas Es que veo que los enemigos Como que te están atacando O sea, hay un enfrentamiento ahí ¿No? Como que ellos tienen La certeza segura De que van a ganarlo Y O sea, es súper gracioso Cuando ves que Que realmente le queda Muy poca vida Tú realmente estás ahí aguantando Y se empiezan a alargar ¿No? Y yo Vas detrás de ellos Persiguiendolos Y al final Acaban cargándoselo Una de las torretas En fin Tenía aquí Mi paranoia mental Que no sé si la he explicado Muy bien Por cómo lo tenía Ahora mismo en la mente Pero bueno En el 16 En el nivel 16 Vamos a cogernos La de toma de láser Que dice Las torretas de cohetes Disparan láseres mortales ¿Vale? Básicamente Todas las torretas Que tengamos puestas Van a ir tirando un láser ¿Vale? Que dice Disparar láser mortal Hace que todas tus torretas De cohetes Disparen su propio láser mortal Que inflige 125 de daño O sea que No está nada 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 mal Y en el nivel 20 Lo que vamos a cogernos Muy posiblemente Yo siempre en el nivel 20 Me cogía el señor de los robots Pero creo que vamos a cogernos La lluvia de chatarra Que dice Las torretas de cohetes Cuestan menos chatarra Y otorgan más ¿Vale? Reduce en uno El coste de las chatarra De torretas de cohetes Y recupera dos de chatarra Cada vez que la recoge O sea que Vamos a intentar Ir metiéndole bastantes torretas Así que nada Después de esta De esta pequeña introducción Ya os digo Vamos a jugarnos Yo de verdad Que tenía un montonazo De ganas De subir a este A este héroe Al canal Desde hace por lo menos Dos años Que no subo A este héroe al canal Y ya os digo Ese es mi preferido Así que nada No me voy a enrolar más Vamos a ver Que tal va la partida ¿Alguien ha pedido Un prodigio De la ingeniería? Vale Y ha tocado En Bahía Darma Negra Buen mapa Para Para jugar Ya que Me parece De los mati vertidos Que Que hay para jugar Ahora mismo Así que Guay Entonces como hemos dicho Vamos a cogernos Caza mayor Y bueno Me he cogido La skin O sea Me he cogido La montura Del caballo Transparente De momento Voy a ir Supongo que iremos Aquí A la torre De visión A tardarnos Un poco De hostias Y ya después Yo supongo Que me iré A la línea De abajo Vamos a poner aquí Una torreta Vamos a poner aquí Otra torreta Hostias Que están aquí Todo aquí No Me la liéis Ay Uf Que bien Me ha salvado Anduin Me ha salvado Genial Bueno pues Nada Creo que aquí No se va a nadar De hostias Hostias Que a la verdad Que me la ha liado Uf Que me la lian Uf Me la podría haber liado Perfectamente aquí Malleb Se le ha ido la olla Porque ahí Si me hubiese pillado Si me hubiese enganchado No hubiésemos llegado Fijaros que Con el láser Ahora mismo Bueno como he comentado Vamos a irnos A la línea De abajo Voy a Voy a intentar Ganar experiencia Un poquillo Y Después cogeremos El cofre Y demás Entonces bueno Ya os digo Mis primeras impresiones Con Galou Es que bueno No está mal No está mal Lo único que me va a empezar A Bueno va a ser Ya os digo El rework que le han hecho Ha sido bastante completo Que realmente Le hacía ya también Un poco de falta Meterle Un rework A este hombre Vale vamos a cogernos Si no te da tiempo Nada Vale vamos a intentar Darle el porculo A este hombre Vale Esta moneda No la llevamos nosotros Ay No ¿Por qué se va? Me voy a llevar Todas las monedas En serio Pues nada Nos llevamos cuatro Me vale Me vale Me vale Me vale Ahí te quedas Eh Me ve La base Se ha quedado Ha tenido miedo Hay un momento Que se ha retrocedido Y me ha dado tiempo A coger incluso La que tenía al lado suya O sea que no No entiendo mucho Le tendrás miedo Al personaje Eh Aún creo que es un poco pronto Para hacerme el campamento Voy a intentar Que este hombre No avance mucho En la línea Y ahora cuando Aquí cae un poco de movida Ahora en un ratillo Y me iré también para Madre mía Madre mía tío Lo podemos torear Yo creo La verdad es que En cuanto a daño Nos va a dar Obviamente Vale Pero está fallando Todo la habilidad El macho Venga A ver si Se quedan No me la quiero liar Tampoco A ver A ver Que hace Hostia Pues matarnos 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 Vale Vamos a curarnos No me la quiero jugar Tenemos cuatro monedas Y contra laras Creo que no es Una buena opción Enfrentarnos Vale Vamos a cogernos La resistencia Hiper focalizadora Y fijaros aquí Esta línea Macho Es muy agresivo Este hombre Me he dado cuenta De habilidad De tirar de gatillo Fácil Vamos Uf Que me da Si nos engancha bien Me la puede liar mucho Es que estamos a nada de salud Me la va a liar Me la va a liar Me la quiere liar Uy Que me la lía Uy Que me la lía Me la lía Me la lía Me la lía Me la quiere liar Me la quiere liar Me la quiere liar Y me va a matar Tenemos cuatro monedas No me la puedo jugar Voy a ir un poco con el Es que me la está liando En mi propia línea Macho Este hombre Tío Que agresivo Y además Si que bueno Ahora viene Hanzo Pero fijaros que Además Como han hecho el campamento Tío Nos van a poder tirar esto Si no Si no venimos aquí Rápido Nos la lían Nos tiran esto Pero es que Le he echado unos huevos Este hombre Ahora Supongo que si que se irá Vale Voy a ir a pagar Vale Vámonos 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 Si yo creo que podemos irnos Creo Creo que podemos irnos Creo que podemos irnos Creo que podemos Si, si, si Hostia Vienen todos 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 Vale Vamos a cogernos ¿Creéis que podréis abrir ambos cofres? Marineros de agua adulta Vamos a cogernos la fusión Goblin Hostia Esta gente se está metiendo mucho aquí Vale Espérate que nos la lían Vale Vale, vale, vale No sé que hace No sé que hace aquí Pero bueno Vale Vamos a cogernos El cofre Aún no hemos pagado Tenemos un montonazo de monedas No las tienen ellos Y ahora sí Vamos a pagar Macho Tengo nueve monedas A ver si me cubren Vale, vámonos Qué cabrón No me están cubriendo bien Uf Esto se la están jugando mucho aquí Se la están jugando mucho aquí Y yo también me la estoy jugando mucho Y aún me quedan seis monedas aquí No me la quiero jugar Hostias Uf 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 Cómo se la están jugando aquí Cómo se la están jugando Pero yo no estoy en posición de meterme ahí Macho No estoy en posición de meterme Vale, 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 vale Hostia, me matan Uf La hostia, tío Esta gente es súper agresiva Pero a saco Uf, Hanzo Los tienes a huevo todos Macho Los tienes a huevo Hanzo Los tienes a huevo todos Cárgatelo a todos A todos A todos A todos A todos Bien hecho Joder, macho Esta se ha metido aquí Bueno Bien Vamos a hacer este campamento Y fijaros ahora que La verdad es que Les estoy notando que puedo sacar Muchas más torres Vamos a ir cogiendo la chatarra Lo que me he dado cuenta Es que la chatarra Hay que cogerla un poco más rápido Antes Antes se quedaba un poquillo más de tiempo Y ahora me he dado cuenta que Vale, vamos a cogernos el robo bullying Como he comentado antes Que me queda poca salud Vale Y nos vamos a ir a base Voy a coger la chatarra Bueno, yo creo que podemos Podemos curarnos Y podamos tirarle aquí a esta línea Hostia, aquí están jodidos, eh Aquí están jodidos Van a subir Ahora la putada No quiero perder 8 monedas O sea que Me voy a ir ya Me voy a ir ya Antes de que me la líen Vale, vale, vale Ya Me lo imaginaba Vale, vale, vale Uf, menos mal El imparable ¡No! 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 ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡No! Hostia, me acaban de quitar 8 monedas Tío Hostia, que liada parda, macho Y eso que he dicho con tiempo me largo Y me he ido, eh Justamente cuando he estado He dicho me he ido Pero, tío Me han venido todos He tirado realmente la ulti En su momento Pero ya no he podido Y además Me estaban cayendo las bombas Y todo, tío O sea que Pero hemos perdido 8 monedas Eso es una putada Y en cuanto a nivel Luego nos vamos Más o menos Igual Pero esas 8 monedas Tío Van a venir Para acá Qué putada Están aquí de momento Pero van a bajar Están bajando Están bajando Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale 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 Hostias 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 ¿Qué está pasando aquí, tío? Hostias Pueden, pueden, pueden 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 Uf, qué bueno, tío O sea He muerto yo He sido carne de cañón Pero Pero, oye Hemos recuperado las monedas Todo genial, macho Bueno, pero es que he muerto yo Nada Se van a hacer los campamentos Supongo Vamos a venirnos a esta línea Que no Nos vayan ganando terreno Y supongo que también se harán En este campamento Ya que están por ahí O no sé si Harán pulso en esa línea No lo sé Están retrocediendo Nos están enfrentando, macho Vale Vamos a mojernos las esquemas superiores Que las torretas de cohete Atacan a múltiples enemigos Vamos a mojernos también La torre de división Y aquí, tío Son todos Super mega gallitos Y se están todo el rato Enfrentando Ahora bajaré Ahora lo que quiero Es ganar un poco El más de experiencia Pero vamos que Uy Incluso usted puede hacerle Sus campamentos Todo va a estar aquí Entretenido un rato La putada va a ser Que me vean Y que vengan para acá Pero yo creo que podemos Vale Tengo que haber matado Este primero Que es el más facilillo Vale Voy a venir Por esta línea Tío Le podemos meter bastante Le podemos tirar La línea esta Bastante rápido Con todo lo que tenemos Aquí, macho No, no estás cooperando Eres un cabrón No estás ayudando A tu equipo Vale Vale, 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 vale No, joden ellos Joden ellos Joden ellos Corre Corre Corre, joden Corre 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 Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 Vámonos 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 ¡Hostia puta, tío! ¡Qué risa! Vale, vamos a cogernos el toma láser. Las ferretas de cohete disparan láser mortales, como os he comentado antes. Pero vamos, vamos, bien. Ya la línea de esta está afuera. O sea que... ¿Y por qué han vuelto? Porque yo realmente lo he visto tan gallitos aquí peleándose que digo... Joder, Marzo. Me van a dejar tirarle la línea y casi quitarle el escudo y demás. Pero bueno. Uff, uff. Uff, 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 uff. ¡Mierda! Vamos, vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. ¡Hostias! Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Llegamos. Llegamos. Muy buena, Anduin. Muy buena. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, que llego! ¡Uy, que llego! ¡Uy, que llego! ¡Hostia! Están jodidos, están jodidos, están jodidos. Están jodidos. Están jodidísimos, están jodidísimos. Vamos a llenar esto de corretas. Vale, vale Lo que he comentado de las torretas antes Lo que he comentado antes de las torretas, macho Qué risa, macho Qué bueno Vamos a cogernos Están todos, están K-O menos Kassia Madre mía Vale, han pagado Vamos a hacernos el boss, qué coño Echame una mano, primo Vámonos Tiene que haber cogido la chatarra, pero bueno, vamos de sobra Nos llevamos esto Podríamos pagar de nuevo A ver, o le echamos huevos Vale, echamos huevos Vale Vámonos Nada En ese caso Pagamos, yo creo que mejor Mira, vienen por aquí Vale, vienen por aquí Madre mía, tío Vámonos, vámonos, vámonos Uf, lo hemos dejado solito Vale, vale, vale Vale, 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 vale Nada Nada Las torretas Y la torreta Ahí está La torreta Algunos siempre se llevan, macho Nada, aquí la hemos liado un poco Vale, yo no quería Yo quería retroceder E irnos a pagar He comentado antes Pero Me tienta Esta gente está muy loca Como yo Le echa huevos a todo Pero tanto nosotros Tanto mi grupo Como Como los otros, macho Vale, esto no va a tirarle El El luclo Ni de coña Alguien tiene lag Podríamos hacer Este campamento Aprovechar Quedan Cinco monedas Por pagar Que hemos caído cuatro veces Me cago en la leche, tío Vale Aquí hemos dicho Que vamos a coger Las lluvias de chatarra ¿Vale? Las torretas de cohete Cuestan menos chatarra Y otorgan más O sea que Podemos Podemos llenar Esto lleno de torretas Y después darle caña Con el Con el láser Vámonos a hacernos A mí me gusta mucho En este mapa O sea Intentar hacer todo O sea Meter mucha presión Con los campamentos O sea La poga está muy bien Pero Complementándolo Con los campamentos Va genial ¿Vale? Tío Mirad todas las torretas Que estamos poniendo Madre mía, tío A ver, a ver, a ver Madre mía Vamos a llevarnos Toda la chatarra Ay, tío Me he llevado muy poco Tío Porque se queda Muy poco tiempo En el En el este Ahí Hay movida Aquí Hay movida Vale, vale Toma Vamos Vamos Vamos, mi nene Vamos Vamos, mi nene Casi Vale, vale Vale, vale Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale Vale, ahí Joder Podríamos meterle presión Aquí Que te cagas También Vamos a hacerlo Están Bueno Van a salir ahora Eso sí que es cierto Van a estar aquí Vale, a ver Enfrentamiento Enfrentamiento Ah, son muchos Son muchos Me largo Me largo Me la lía Me la lía Me la lía Me la lía Vale Vámonos, vámonos Aquí viene la otra Viene la otra Nos vamos Van a apagar Voy a Posiblemente Bajen aquí abajo Espero que no Vale, me echan una mano Los demás Genial Vale Nos vamos a curar Bien aquí Entre Anduin Y los rayos Va bastante bien Nos llevamos esto Nos llevamos esto Nos llevamos esto Y nada Ya su Su Esto está ya Hecho Ya, macho Esto está ya Hecho Vamos a empezar A llenar aquí Ya de Una aquí Otra aquí Otra aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Va, tío Joder Bueno Hemos ganado Luchando Nunca mejor dicho Macho Vale, pues Nada Esto ha sido La partida Oh, Dios Yo quería ser MVP Nada Esto ha sido la partida Con Galdove, tío Me ha molado bastante Ya os digo El reward que le han hecho No ha estado mal No puede ser No aparecemos ni en el top 5 Madre mía Vaya Vaya desastre ¿Qué coño ha pasado aquí? En fin Nada Nada Vamos a dejar aquí el vídeo Os intentaré ir subiendo Más vídeos de Heroes of the Store A lo largo de Ya no sé si de este mes O de octubre Yo dije que iba a subir Al menos un Un vídeo Al mes Pero bueno Nada Espero que disfrutéis Con este vídeo Y si veo que también Tienen bastantes visitas Dentro de lo que cabe Pues os iré subiendo Más de vez en cuando Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribiros al canal Y nos vemos en próximos vídeos De Heroes of the Storm Hasta luego ¡Gracias!